La obra que fue entregada hoy a la ciudad atravesará el centro de Medellín, disminuyendo los tiempos de viaje y espera, toda vez que cuenta con el carril exclusivo para sus 47 buses. La línea 2 tiene integración física y tarifaria con el tranvía de Ayacucho y los demás modos de transporte del sistema metro, los cuales podrán ser utilizados por los usuarios en un lapso de hasta 90 minutos con un único tiquete. El transporte público tiene que tener buena cobertura, buen servicio, ser accesible como lo son por ejemplo estas estaciones que prestan servicio para cualquier tipo de población que pueda tener cualquier limitación en su desplazamiento y eso es lo importante. En la Petroncal de la Avenida Oriental se invertirán más de 32 mil millones de pesos, está compuesta por cinco estaciones, Catedral, La Playa, San José, Barrio Colón y Perpetuo Socorro. Cada bus tendrá capacidad para 90 usuarios con frecuencia de cuatro minutos y una movilización cercana a los 1.420 pasajeros por hora sentido.